Por amor Regalar una estrella Por amor Fue una vez al calvario Con una cruz a cuesta Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las alas La muerte se besa Y en las alas De la mariposa Los colores se crean Por amor Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Por amor Y en las alas